Ahora, se abre un debate siempre en relación a los jugadores que no han tenido tanto tiempo de continuidad en sus equipos o muchos minutos y lo que puede suceder eso, lo que puede pasar en relación a lo que es la selección peruana, ¿no? Gareca decía que hay jugadores aquí que se potencian cuando vienen a la selección. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes futbolísticamente? Yo me siento bien. Sí, es verdad que no he venido jugando por decisiones técnicas. Y nada, yo entrenaba igual que todos los compañeros, ¿no? Yo creo que físicamente me encuentro bastante bien. Capaz los últimos, si no me siento físicamente al 100% es porque no estuve entrenando los últimos 10 días por lesión, pero nada más, o sea, como te digo, soy un profesional que me entreno bien para estar preparado para todos los encuentros. Pero este tipo de situaciones, y no en el tuyo particular, ¿afecta en algo al jugador? Sí, está claro que no estoy contento cuando yo no juego, ¿no? Pero es parte del fútbol, yo creo que solo juegan 11 y no hay que ponerle mal las caras y nada, continuar entrenando porque oportunidades hay todos los días. Pero es más un tema anímico, ¿no? No sentirse cómodo, de a veces preguntarse por qué no juego, etcétera, más que el tema estrictamente futbolístico de lo que puedes entregar en la cancha. Sí, sí, es que uno se pregunta, se hace preguntas, pero eso no te lleva a nada, ¿no? Tú tienes que seguir trabajando, dar un poquito más para poder, cuando te toque, demostrar y ganarte un puesto. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!